El héroe, uno de los héroes del partido, luego de esa cuadrangular de Ruben Sosa, el hombre dio el hit de ganar. Hunter, ¿cómo trabajaste ese turno? ¿Cuál fue la estrategia que llevaste al plato para que finalmente el hit apareciera? Hunter, ¿cómo fue el turno que tomaste? Eso fue muy importante para los Toros. ¿Cómo pensaste en ese momento? ¿Sabes? Ruben Sosa tuvo un gran batón para nosotros. Fue un buen momento y tratamos de seguir empujando. Ruben Sosa tuvo un buen turno y solo queríamos dar un empuje más al equipo. ¿Cuál fue el enfoque que mantuvo el equipo para mantener siempre viva las llamas y las esperanzas de ganar? ¿Cómo fue tu energía en el equipo cuando estabas detrás del Tiger en este juego? ¿Sabes? Estos chicos continuaron a traer en el nudo. El bullpen fue fuerte y solo a seguir empujando fue la mentalidad. El equipo se mantuvo enfocado y los muchachos trajeron buena energía durante el partido para que todos pudieran avanzar en el equipo pudiera salir adelante de este partido. ¿Qué tan difícil fue el abrigador David Humboldt y los ajustes que tuvieron que hacer para enfrentarlo? ¿Cómo fue el abrigador David Humboldt para el equipo? ¿Qué es eso? David Humboldt, el abrigador del Tiger. David Humboldt. ¿Cómo fue el abrigador David Humboldt durante el juego? Uh, he was pretty deceptive, and, you know, he was just keeping us off our timing and making good locations. Él se mantuvo haciendo buenas locaciones y con buenos piseos pudo dominar a gran parte del equipo. ¿Qué le motiva a jugar aquí en la Liga Dominicana? y está para un trampolín ya para enseñar el que todavía le queda para jugar en Grandes Ligas. ¿Cómo motivated you to play here in the Dominican Republic and if you want to go to Major League Baseball again? It's just great baseball here. It's a great opportunity to get better. Es una buena oportunidad de estar aquí y se juega muy buen baseball. Muchas gracias y felicidades. Thank you very much and congratulations. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias.